No, ahora en serio, ¿eh? Me estoy poniendo todo fuerte, ¿eh? Desde que he vuelto al yin, me siento poderoso, tú. Me siento como el toro Esneza. Antes de empezar, os voy a responder a la duda que muchos tendréis. Zaba, ¿este vídeo no lo habías subido ya? Efectivamente, compañero, pero por tema de derechos, lo tuve que eliminar y es un vídeo que me gustó como quedó, que mucha gente pues se quedó sin verle y que, bueno, tenía que subirle algún día. Así que ese día ha llegado hoy. Espero que los que ya le habíais visto, pues le dejéis otra vez el mismo apoyo porque, bueno, este tipo de cosas ayuda un montonazo al canal y que sepáis que no he estado tan inactivo como pensáis, ¿vale? He estado subiendo mucho Shorts en YouTube. Si vais al apartadito de Shorts, ahí vais a ver que ya estamos subiendo contenido en vertical, corto, rápido y para toda la familia. Hay que actualizarse ya las nuevas tecnologías, el formato Shorts, así que darle apoyo también, pasaros, que seguro que os vais a echar unas risas y, bueno, pues ahí estamos también, ¿vale? A tope, a por el millón de subs. Imagina poder tener las dos camisetas más deseadas y cotizadas del mercado por menos de 20 dólares puesta en tu casita. Del país que seas da exactamente igual. Aquí tenéis las dos camisetas más top ahora mismo. Messi con el campeón del mundo, ¿no? Las tres estrellitas y tal. Y luego, pues obviamente, el Al-Nasir de Cristiano Ronaldo. Por menos de 20 dólares lo tienes en tu casita, como Zaba. Obviamente, www.kidfutbol.com y con el código Zaba con ese 8% de descuento. Que si ya es barato ya con eso, ya lo completas, compañero. Como veis, todos los parches, todas las etiquetas, absolutamente todo. Pues eso, una calidad impresionante. El tiempo de espera es un poco lento. Es verdad que se puede ir a 3-4 semanas, dependiendo de dónde seáis y de la suerte y demás. Pero os aseguro que es una calidad espectacular. Y que, bueno, que yo que vosotros os invitaba a probarlo. En la descripción tenéis el link directo. Y, bueno, cualquier duda que tengáis lo podéis hablar directamente con ellos. Tanto a su Telegram, correo electrónico, Whatsapp. Todo lo tenéis en su web. Así que probadlo. Kidfutbol. Y tendréis lo más deseado al mejor precio. ¡Bienvenidos a un nuevo Reaccionando! ¡Bienvenidos a uno de esos vídeos que me habéis pedido algunos de vosotros y que ya no aguantaba mi curiosidad! Hoy vamos a ver la historia de Toros Neza. Un club mexicano de los 90, muy recordado, que por alguna razón que desconozco, desapareció. Se extinguió, así, de la nada. Yo no entiendo por qué. Lo que está muy claro es que lo vamos a pasar bien. Porque lo único que sé del club es que en el equipo estaban el Pío Jorrera y el Turco Mohamed. Así que hoy, pues, espera un vídeo cuanto más curioso. Y lo que siempre os digo, suscribiros, acteadme la campanita, dejad un vuelo ahí caso a este videíto si os gustan este tipo de reacciones. Porque yo lo hago encantadísimo. Yo creo que se me nota, ¿no? Con la intensidad que lo vivo. Y os leo, os leo en los comentarios cuáles queréis que sean los siguientes vídeos que reaccionemos, que opinemos. Da igual, si en este canal lo importante es disfrutar del fútbol y que lleguemos pronto a 700.000 suscriptores. Que no queda nada, cabrones. Es gratis. Madre mía, tú, ¿cómo haría por él? ¡Ja, ja, ja! De los noventas existió un equipo que se robó el corazón de más de uno, sobre todo en el centro del país. Un equipo de charachero y carismático, lamentablemente, no pudo mantenerse. Y todo comenzó por la contratación de un campeón mundial. Cruces, micrófonos... Pero ¿por qué siendo un equipo carismático que molaba tanto se extinguió, tío? La que ha liado. Las malas gestiones, tú, lo que hacen, ¿eh? O te ganaba 5-0 o le ganaban 4-0. Pero nunca se dejaba, o sea, era un toronesa espectacular. Un toronesa que dices, hay en la madre este... Qué bueno, tío, los aficionados de toronesa, ¿eh? 1991, año en que los tres del norte se reunieron para crear uno de los tratados más importantes de la historia en nuestro país. Firmado por un presidente que más tarde que temprano se convertiría en el mal encarnado. La telenovela Muchachitas, Los Pepsilindros, un eclipse que duró 7 minutos. Ese mismo año, nacen Alan Pulido y Raúl Jiménez. Y por supuesto, nació el toros Nesa. ¡Hostia! Una cuartida de argentinos que en base a fútbol, a personalidad, a protagonismo, a pelea y a inteligencia, están transformando al Nesa en un equipo de amor por la camiseta. Ciudad de Zahualcóyotl. Su crecimiento, tanto urbano como demográfico, se dio de manera continua. Ya para el Mundial de México 86, tendría el Estadio José López Portillo, que pertenecía a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el cual agregaría los partidos de la primera fase del Grupo E del Mundial. Posteriormente, pasaría a ser el hogar de toros Nesa. Tuvieron que pasar dos años... ¿Y de quién será ahora ese estadio, tío? Ponerme los comentarios. ...en primera división. Empezaron en la temporada 93-94 con dos juegos pendientes, por lo cual su debut fue en la tercera fecha, ganándole la América 3-2. ¡Ojo, eh! A la América gana menos. Pues pasó algo insólito. Está el turco. El 4 de octubre de ese año, el juego que se suponía tendrían contra Santos. Como locales, no se jugó por no tener la seguridad necesaria. El juego se lo dieron a los de Torreón, otorgándoles dos puntos, y decretando un 2-0 en la mesa. Directivos de Toros y Santos se reunieron con el árbitro Gilberto Alcalá, y al filo de las 16.30 horas se determinó que... Si es que empezaron liándola ya desde el minuto uno. Desde el minuto uno ya la estaban liando. Con la seguridad. ...explicó a los aficionados que no habría partido. Ahí está la gente, lo estamos observando. Y paulatinamente la multitud se dispersó. En este caso se va a poner que el encuentro no se llevó a cabo por encontrar las instalaciones del estadio 76 cerradas. Ese torneo a 4 puntos del descenso con 38. Veían problemas incluso para jugar en su propia cancha. Para la temporada 94-95, aún con Carlos Reynoso en el timonel, los Toros regresaron al NES 86. Eh, pero no descendieron, eh. ...el mismo equipo aguerrido, con refuerzos de experiencia como el portero mundialista Pablo Larios, el Capi Romero de Tráez... Ahí está el turco el piojo, tío. ...Antonio Mohamed. ...y va a ser la característica del equipo. Nosotros jugamos fuerte, no es malintencionado. Yo creo que aquí en México se... 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 se le... se le... se le toca la... la palabra fuerte con mala intención. Entonces nosotros jugamos... jugamos fuerte. El dofe. Lograron evitar el descenso con 32 unidades y quedando muy mal en la recién implementada tabla porcentual. Pero llegaría el mejor momento de los Toros NESA, el torneo que se quedaría marcado por ese equipo. El turco, hablado de un tranquilo Memo Vázquez, un piojo rera explosivo. Aclaraban los rumores que los posicionaban como los chicos malos del torneo. Y es que era lógico. La forma de juego. Claro. Cuando ya en la fecha 1 un Carlos Reynoso... Son jugadores con carácter. ...metiéndose en la cancha para protestar en un arranque de furia. Ya para la fecha 8 tenían... 25 amonestados y 8 expulsados. Un estandarte que obviamente lucían con orgullo. Si es que no han parado de learla. Y acaban de empezar. ...el sentido de ganar y de disputar las notas y todas sean nuestras. Eso es lo que nos impunta el maestro y eso es lo que vamos a salir a hacer en la cancha. Era el vivo reflejo del aficionado que protestaba un error arbitral. Desde las gradas. Todo un desastre explosivo. Por Federico Luz en el campo. Este peadito y ahora es un gran medio de contención. ¡Wow! Desde peleas con entrenadores como La Volpe. En la fecha 5 lío entre argentinos. La Volpe, Atlante, Toros. El primer tiempo finaliza así. El juego concluye con una polémica bronca entre jugadores y el técnico del Atlas. Hasta las goleadas que recibían y propionaban al siguiente encuentro. Un día caían frente a Monterrey 5 a 1 en la jornada 7. Y en la siguiente ganaban 2 a 0 al Veracruz. Claro. Una locura total. Un equipo que según el día se levanten bien, pues meten goleada. No le apetece, pues le meten goleada. 2-8, Club Azul. Ahí está. Está guapísimo el equipo, tío. Mola muchísimo la camiseta, el escudo. Desde la mano de Jared Borghetti lograban su primer campeonato. Ese sería el fin de los torneos largos. Qué pena, tío. Los bravos pero carismáticos jugadores de Mesa habían sobrevivido un torneo más y en ascendencia pintaban para llegar más lejos. Cosa que sucedió. También podría cobrar. Es el quien lo hace. Así. A base de juego espectacular. Es que voy a poner pausa. Es que la camiseta está guapísima, eh. Es que está guapísima, Ribu. Bueno, yo no sé si se siguen vendiendo estas reliquias, pero esta camiseta me molaría tenerla, tío. Y luego encima, claro, si los jugadores están como una maldita cabra y que si se les va la olla y tan pronto golean como tan pronto les golean. Bueno, un espectáculo. Si es que desde el minuto uno la empezaron liando. Y vamos a ver cómo sigue la historia. Pero bueno, esto o acaba muy bien o acaba muy mal. Es que se veía venir. Ese Toros Mesa ya era cosa seria, pues fueron protagonistas de una de las trifulcas más recordadas en el fútbol. Ha habido tan gana de la buena, eh. En su paso como profesionales. Bueno, a lo mejor al fútbol no, pero al boceo se pueden dedicar, eh. Joder. No, tío. Esto no me mola, tío. Esto ya no. Eso ya no. Tercero, chaval. Debajo de Chivas y América, eh. Pasaban con el tercer puesto. Luego de eliminar a los Pumas y Necaxa. Se toparían con las chivas rayadas del Guadalajara del Tuca Ferretti. Tras la ida en el estadio Nes 86 con un empate a uno. La vuelta no parecía tan festiva como lo fue. Desde el minuto cinco al 83. Cuatro goles del Gusano Nápoles. Uno del Tilón Chávez. Y uno más de Manuel Martínez. Sentenciaron la golea en el Estadio Jalisco. Siete a dos en el global. Una de las derrotas más escandalosas en fases finales. Madre mía. Le han dado la del pulpo, eh. Claro, desde uno de esos días que querían recibir una goleada, pues ya está. Cuando las chivas eran chivalácticas. Aún y con eso, acumularon fanáticos a lo largo de la temporada. Con esa derrota, llegaría al principio del fin. Después de la partida de mesa, lograron... Una curiosidad, tío. ¿Tendría alguna persona que esté viéndome ahora mismo que fuese súper aficionado del Toros Neza, tío, en aquel entonces? Y lo que es peor, que aún lo siga siendo, tío. Alguno hay por ahí. Seguro que si veis los comentarios, alguno sigue siendo un hincha incondicional del Toros Neza. Aunque ya no exista, da igual. Hay aficionados locos del fútbol. Por todo el mundo. En el Torneo Inverno 98, fueron eliminados por el América en repechaje. En el Torneo Inverno 98... En repechaje a mí no me gusta nada, eh. En el Toros Neza, la partida de Antonio Mohamed al Monterrey, fuego y reemplazado... Arrayados. ¿Qué siente el Toros Neza? ¿Qué siente el Toros Neza? Porque se va bien con ese presente, ¿no? Sí, muy bien. ¿Era excéntrico ese presente? Sí, muy excéntrico. ¿Sí? Sí, demasiado. Por ejemplo... No, la ropa. Con ese traje blanco y la corbata roja. Ajá. Y el par del tipo fue el primero que puso un auto financiamiento en México. El coche financiado. E hizo fortuna incalculable. Hizo misiones. Claro. Y compró un equipo del A-B. Sí. Ascendió sin querer. Bueno, me llevó a mí como primer jugador. Me compró. Era como el hijo predilecto. Las declaraciones del D-B. Era como el primer fichaje, ¿no? Era como el primer fichaje, ¿no? Esa suma de nueve puntos. Ponen a sus seguidores furiosos. La defensa recupera a Odilon adentro de su arco. Es un equipo como que ha ascendido ahí como sin querer. Pero en junio de 1999, la escuadra de Toros Neza anunciaba con bombo y platillo la contratación del brasileño Bebeto. Hostia, Bebeto, tú. Se había coronado campeón del mundo en Estados Unidos. Recordado por su celebración ante Holanda. Sí, pero qué Bebeto ficharon. ¿Cuántos años tenía ese hombre cuando le fichó el Toro Neza? En total, marcó 55 goles en 112 partidos con la verde-amarela. Jugó tres mundiales. En España, con el Deportivo La Coruña. Fue pichichi en la temporada 92-93. Levantó la Copa del Rey y Supercopa de España. Un jugadorazo, pero claro. Y obviamente campeón del mundo. Era una superbomba. Uno de los cinco mayores romperredes de la selección de Brasil. El contrato se había cerrado por dos años. Y cuatro millones de dólares. Pero el debut empezó con el pie izquierdo. Bebeto llegó diez días tarde al entrenamiento. Apenas tres noches antes de comenzar la liga. Y se perdió el pletórico debut que tenía preparado el calendario contra América. El fantasma del descenso ya lo rondaba. Desde el torneo pasado, ahora lucía complicado. Dos derrotas por goleada fueron suficientes para que la directiva tomara medidas. Decidió recortar salarios. Y poner castigos. Y pelearse con todo el mundo. Por lo que el ambiente del equipo estaba roto. Y Bebeto pedía a dos compañeros brasileños. Que le habían prometido. Luego de una goliza por parte de Atlas. Es que claro. Bebeto desesperosamente se lesionó la cadera. Y es que es lo que hablamos. Igual que el Ronaldinho del Querétaro. No es el mismo. Sufrió un asalto. Y vivió un temblor. Años después. Diría que fueron los motivos suficientes para irse de México. El resto del equipo mantenía problemas económicos con el dueño Juan Antonio Hernández. En palabras de Bebeto. Fue una persona con la que tuve problemas. Los jugadores querían rebelarse porque el dueño solo me pagaba a mí. Pero no lo hacía con el resto. Claro que también los entiendo a los jugadores. Tienen todos el mismo derecho. Aunque sean peores. Y después me tuve que ir. Me amenazó. Me fui con mi familia. Pero tampoco tiene culpa Bebeto. ...el juego contra Pachuca. Intervino la federación. Pues Bebeto había solicitado con carácter de urgente la intervención de FIFA y con Kaká. Luego de aquel juego volvió a reclamar sueldos caídos por mes. Y se negó a viajar en el siguiente partido. Aunque finalmente. Si apareció contra Santos. Pero tras disputar los 90 minutos sin lograr diferencia. Se lesionó del tobillo. Y durante la semana fue separado del plantel. Esa sería la última vez que Bebeto... Lo que le hacía falta ya. Se lesionó encima. ...regresó el equipo tres partidos después. Cuando la federación obligó a Toros Neza a pagarle su sueldo íntegro. Hasta diciembre de ese año. 900.000 dólares. Pero Bebeto no volvió a jugar. A los demás les pagaron lo que pudieron. El gran error del dueño era pensar que podía con el sueldo del brasileño y los demás... ¿A quién se le ocurre fichar un jugador así? ...que con él bastaba para regresar a ser el Toros Neza del 97. Bebeto se fue del país al finalizar el año con ocho partidos jugados. Donde estuviese el turco y el piojo... ...que se quite Bebeto. ¡Ja, ja, ja! Fue algo hermoso, muy lindo... ...pero no pude retribuirles con mi fútbol lo que me dieron. Fue una tristeza, repito. No hablé nada de esto con nadie por el temor que tenía por mi familia. Así culminó una historia que prometía tardes épicas y pinceladas memorables... ...pero que a cambio dejó un amargo sabor de boca y un terrible problema económico... ...con dos y diecinueve puntos respectivamente en ambos torneos... ...pobrecitos, tíos. ...ya no podrá alcanzar los Toros Neza. Ya la última opción es Monterrey. Y con el empate rayado y con la derrota de Toros Neza... ...la diferencia es de siete puntos, quedando nueve por disputar. Unos años después en Ascenso, terminaría cambiando de manos. Manoseado y ultrajado. Toros Neza dejaría de existir en 2003. ¡Oh! ¡Se acabó lo bueno! ¡Se acabó el espectáculo, papá! Tiempo después, intentó regresar... ...pero el fracaso de nuevo tocó la puerta de un equipo... ...al que ya es mejor... ...que se ha recordado por lo que fue en los noventas. Quiero que sí, que hay clubs que es mejor dejarlo estar. Obviamente, a mí me encantaría volver a ver el regreso de Toros Neza, pero... ...hicieron las cosas mal, hay que gestionar bien... ...al fin y al cabo un equipo también es un negocio, por así decirlo... ...y si no sabes llevar bien las cuentas... Pues pasa lo que pasa, ¿no? El vídeo, la verdad, me ha encantado. Tenía muchísimas ganas de conocer la historia de Toros Neza... ...y la verdad, me ha sorprendido. Era un equipo con carisma. Tan pronto te goleaba como le goleaban. Tenía jugadores peculiares. El Turco Mohamed y el Pío Jorrera en el mismo equipo... ...pues yo creo que no puede salir bien. Son jugadores con mucho carácter, mucha personalidad... ...cuando tienen que darle, le dan. Súmale que no tenían seguridad al principio. Súmale que un equipo que no estaba experimentado, ¿no? Profesionalmente. Yo creo que los dueños del club no estaban preparados... ...para afrontar lo que se venía y ya sabemos el desenlace de todos, ¿no? No obstante, me gustaría, como he dicho, conseguir una camiseta de Toros Neza. Es curioso, ¿no? Yo creo que es un club al que se le va a recordar por siempre. Es peculiar. Familia, espero que os haya gustado. Os invito de nuevo a que os suscribáis, que me ativéis la campanita... ...que dejéis un buen likeazo si os gustan este tipo de vídeos. Y lo siento mucho por los aficionados de verdad, ¿eh? De Toros Neza que, pues, de la noche a la mañana le quitaron a su equipo... ...cuando no tienen culpa de nada. Pero el fútbol es así y te expones a eso, ¿no? Cuando eliges apoyar, hinchar a un equipo... ...habéis tenido mala suerte, pero seguro que cuando habéis estado dándolo todo... ...habéis disfrutado como nadie. Familia, os quiero. Muy importante esto, ¿eh? ¡Viva México, cabrones! Y el Toros Neza, aunque ya no esté. ¡Viva México, cabrones!